After, after, comes here After, after, comes here Cruzando una niebla densa guardo pensamientos locos Aquí todos se creen Dios y no son Dios porque les toco Lo correcto es mantenerse siempre lejos del falsante Ante todo que no falte amor, amistad y shock Charlica, Juan Paco, Flavia, Chaman, Fanny, Sheila Madrid es mi ciudad, algunos creen que es una reina Y recuerdo haber aprendido algo de cada derrota Tacho a mi presidente de ladrones, hijo de puta Ellos pueden venir de malos, yo sé de qué pie cojean Los de arriba pueden convencer a miles, pero a mí no Quiero beber de la fuente de la eterna juventud Quiero ser la luz que me guía siempre por el buen camino Y de nuevo, cayendo mierda fresca no me planto A veces se me saltan las lágrimas recordando Tú me das la vida reina, tú calmas mi herida Si tú me dices ven lo dejo todo y voy volando Vivir la mierda aquí improviso y despuntar Jodido y resacoso las tres de Charlie despierta A veces olvidamos lo que en realidad importa Y hay veces que tiramos solo con lo que hace falta Manejamos los trucos, tronco buscamos confort Contento como pocos bajo al parque y chinoteo mi bañador Salgo tarde y llego pronto, vivo express En los barrios suenan promos, chapuceras que se jalan el EPS Así que, sé que esos chavales allá afuera buscan beefy Guerra pa' esos kinkies de la street, saludo al sheriff Alcohol en tetrabricks, me pillo el ciego, os hago pis Doce vueltas como un frisbee, os doy tola Somos ferraris, safari, los perros las llenas Infames a priori, noches largas la fortuna Mister, chaman, fanny, senny, flabby, Charlie Juego en tu subwoofer, haciendo rap para tu carro, pa' tu chopper Adel, sugerlais, de que os creéis que vais Toys, os como de uno en uno, como frichas del pachis Sois títeres de un mundo que no piensa en nadie Oye, estos seis en la fortuna, si os parten, o no lloréis Adel, sugerlais, de que os creéis que vais Toys, os como de uno en uno, como frichas del pachis Sois títeres de un mundo que no piensa en nadie Oye, estos seis en la fortuna, si os parten, o no lloréis Vivo en una tierra donde sobresale el odio Donde viginar tu espalda es un trabajo sin descanso Sé que si caigo me levanto y no me van a vencer Haciendo rap con estos cuatro tengo el mando Cada mano que se tiene hay esperanza El amor y la libertad es lo que mandan mi balanza Yo pienso porque soy persona Con más fallos que algunos y sincera como pocas Oh, 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 unos manden que rompen bocas Pero luego unas palabras que respaldan son mis pocas Vigila tu espalda pues la vida te va en ellos Son muy pocas las personas que sonríen sin dinero Somos seis, con más de los bolsillos Ambas pa' regalar la confianza no es lo mismo Oh, 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 la confianza no es lo mismo Oh, 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 la confianza no es lo mismo Verdes como tus ojos, con dos caras como tu hijo El color del dinero, hip hop, sweet life Edificios en el juego, casta y sangre La plaza como un mute A mí me gusta estar con compis y me gusta estar de broma Armonía en mi salsa como Elvis en Las Vegas Sintonía me desgasta la vida Hoy todos son problemas No es amor de verano, esto es para siempre Lo sientes porque lo llevo en la sangre Como casi husk en los guantes Yo sé que todo es pasajero Y un abrazo no sincero es un insulto La amistad que es el mayor tesoro No quiero corazón bajo cero Ni cenizas de una vida, chatrizas La juventud perdió el freno Fue que la dije, solo soy un hombre Estoy metido en esta mierda De toyacos con nombre y no los hacen sombra Estaba escrito Charlie y Sheila, bien, vamos Que se te quede grabado la siena Adel, sugerlaes, de que os creéis que vais Toysos como de uno en uno Como fichas del pachis Sois títeres de un mundo que no piensa en nadie Hoy estos seis en la fortuna Si os parten o no lloréis Adel, sugerlaes, de que os creéis que vais Toysos como de uno en uno Como fichas del pachis Sois títeres de un mundo que no piensa en nadie Hoy estos seis en la fortuna Si os parten o no lloréis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!